Dime corazón, por qué me dijo adiós, dime corazón, por qué me abandonó Herido tengo el corazón, herido voy sin ilusión, y yo ya no puedo llorar, y yo ya no puedo llorar Y yo ya no puedo llorar, y yo ya no puedo llorar Rosa María subo a la playa, subo a la playa, subo a bañar Y cuando estabas en la ruta y en la arena, su boquita me decía, vete vamos a gozar Rosa María, vamos a la playa mamá Búscalo, está en todas las plataformas digitales Búscalo, está en todas las plataformas digitales